... ¡Venga, con la vida la paz! ¡Venga! ¡Venga, venga, ven καν lu! ¡Venga, con la mano! ¡Venga, bueno, ánimo! ¡Venga, bueno! Debe ser de las siguientes de una hora. Puso 45 minutos, las siguientes de 50, pues sí que tarda la niebla de 50, ¿eh? Sí, pues tarda más porque ya pasaron más de 5 minutos, Guadá. Esta niebla no me va bien. ¡Venga, ánimo, chica! Ánimo campeones, ánimo, venga, mucha fuerza ahí Que lleváis una media entre 45 y 50 minutos, vais muy bien Si yo fuera capaz de hacer eso, bueno, ya me dedicaba al running Venga, mucho ánimo, hay que ir a buscar a los primeros Los primeros que hay que ir para la meta, pero esto me gusta mucho Vamos, venga, ánimo, venga, mucha fuerza Ahí viene la liebre de 50, vais por menos de 50, hasta luego Venga, mucho ánimo, que buena marcha lleváis, así me gusta Venga, 49 minutos lleváis, ahí viene la liebre de 50 Es un tiempo excepcional, de aquí a lo limpiar, ánimo, venga, liebre, hasta luego Venga, mucho ánimo que tenemos que ir a recibir a los primeros Venga, ya me quita el micro, pero a mí el micro me gusta Allá, tenemos otro micro, allá No, 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 no Gracias por ver el video.